Bien, estudiantes del cuarto grado, tengan ustedes un buen día. El día de hoy vamos a analizar El Caballero Carmelo, un cuento del escritor Abraham Valdelomar. Abraham Valdelomar Pinto nos dice que nació en el año de 1988. Nació en Ica, es el hijo de Anfiloloquio Valdelomar Fajardo y Carolina Pinto. Estudió sus primeros años en la ciudad de Pisco y en la Escuela Municipal 3 de Chincha, para luego concluirlos en Lima en el Colegio Nacional de Nuestra Señora de Guadalupe en el año de 1904. Se dedicó a la política, fue secretario del presidente Billing Woods en el año de 1912. Nos dice que fundó la revista Colónida en el año de 1916, y es allí donde publicó El Caballero Carmelo en 1918. Entró una vez más a la política en 1919 como diputado al Congreso Regional del Centro. Falleció por una fractura en la espina dorsal un 3 de noviembre de 1919. En su producción literaria, Abraham Valdelomar escribió unas obras como El Vuelo de los Cóndores, donde nos dice que el cuento se ambienta a fines del siglo XIX en Pisco, ciudad costera de la región de Ica. Pero está basado en un episodio ocurrido en la niñez del escritor. El Caballero Carmelo, un hermoso gallo de casta, luego de tres años de vivir amorosamente con la familia, una tarde llegó a la terrible noticia para el noble Carmelo. El padre de Roberto había aceptado un desafío con el ajiseco. Otro afamado, el gallo de la zona. El hipocampo de oro, la señora Glicina, la única mujer blanca entre pobladores indígenas, un día recibió la visita de un navegante con apariencia de gallardo, caballero con quien tuvo un idilio fugaz. Evaristo, el sauce que murió de amor. Evaristo Mazuelos, el farmacéutico de la botica, el amigo del pueblo. Evaristo, el sauce inclinado que vegetaba en una parcela cercana. Eran dos almas paralelas, ambas tenían treinta años y un aspecto cancino y taciturno. El alfarero, la amistad que nació entre Apumarku y Yaktan Namai, que llegaron a considerarse como hermanos y conocer mutuamente sus profundas tristezas. Apumarku, al sentir que algo le faltaba y no poder expresarlo, y Yaktan Namai, la pérdida de su amada. Yerba santa, Valdelomar relata un episodio triste que vivió en su niñez. El principal protagonista de su narración es Manuel, un muchacho que vivía en su casa, en el puerto de Pisco. Los hermanos Valdelomar lo veían como un hermano mayor y lo estimaban como tal. Esas son entonces algunas producciones literarias del escritor de Abraham Valdelomar Pinto. A continuación vamos a conocer el argumento del caballero Carmelo. Roberto llega a casa después de mucho tiempo con regalos y un especial, un gallo de pelea llamado el Carmelo. Luego de tres años, el Carmelo, ya viejo y cansado, es retado a una pelea de gallos con el ajiseco. Un gallo joven se le preparó para la pelea, mientras se entristecía a los niños de casa. Llegó el día de la pelea y en el coliseo llueven las apuestas a favor del ajiseco. La pelea se inicia con la victoria de ajiseco. Crecen las apuestas, parecía que el Carmelo estaba vencido. Siguió la feroz pelea y cuando todo parecía perdido, el Carmelo renació valientemente y embestió al ajiseco, quien rodó herido. Y para asombro de todos enterró el pico. Todos felicitaron al dueño del campeón. Los niños fueron a auxiliarlo. Ya en casa, Carmelo estuvo agonizando. Durante días, una tarde se acercó a la ventana, contempló el crepúsculo, agitó las alas y expiró. Sí chicos, es así entonces esta narración que nos cuenta Abraham Valdelombar. Aquí vamos a ver los personajes, los personajes que intervienen. Y vamos también a analizar la forma interna y externa de la obra. Nos dice que es el género literario al que pertenece es narrativo, especie literaria, cuento, forma de composición, prosa, escuela literaria, criollismo, época contemporánea, corriente, generación, colonia. Los personajes es el caballero Carmelo, hermoso gallo de pelea, esbelto magno, masculoso con una delgada cresta y encendido color. El ajiseco, gallo enemigo del Carmelo. Abraham, el protagonista, los padres y hermanos de Abraham. Estructura está dividida en cinco capítulos, tema, recuerdos de la infancia relacionados con la valerosa lucha, triunfo, agonía y muerte de Carmelo. El mensaje, perpetuar la estampa de la aldea en que vivió el autor y a través de ella dar un mensaje de amor universal. Los hechos importantes de la obra, aquí nos anuncia la llegada del hermano Roberto a su casa después de una larga ausencia. El destrozo que hizo en la casa de Abraham, en la gran pelea del caballero Carmelo con ajiseco, la victoria y muerte del Carmelo. Aquí tenemos entonces un breve, así un breve argumento, un breve resumen de todo el cuento narrado. Como bien sabemos ya se les había mencionado que Abraham al de la Humana nació en el año de 1888. El mensaje nos enseña a ver de el caballero Carmelo. Lo cual es el mensaje, nos dice que nos enseña la valentía y el honor que debe tener toda persona frente a cualquier obstáculo. Un tema central, honor y valentía del gallo Carmelo. Los personajes, como bien ya se había mencionado, Carmelo, ajiseco, el narrador, los padres y hermanos del narrador. Aquí un pequeño argumento, es un precioso cuento de nuestro compatriota Abraham al de la Humana, que narra la vida y muerte de un gallo de pelea que era muy querido por sus pequeños amos. Sí, entonces los personajes, sí, aquí los personajes que participan dentro de este cuento, como podemos ver, es el Carmelo, el ajiseco, los padres, los hermanos, Roberto, Anfilonquio, Rosa, Jesús, Héctor. Y finalmente son mencionados también el panadero, un viejo dulce y bueno, el entrenador del Carmelo, el juez de las jugadas de gallos, el dueño del ajiseco, los espectadores y apostadores de las peleas de gallos y los pescadores de la caleta de San Andrés. Es así, entonces, cómo es el desarrollo de este cuento de Abraham Valdelombar. Y unas características podríamos rescatar, que decían, los acontecimientos suceden entre la ciudad de Pisco y la cercanía a Caleta de San Andrés. Bien, chicos, espero que sea de gran ayuda para ustedes, para que puedan completar su libro de literatura. Gracias.